Bueno, es un honor estar acá. Este es un evento bastante extraordinario para un país latinoamericano, de lo que conozco y he estado revisando gran parte del trabajo de futuro de América Latina y nuestro rezago respecto de los países desarrollados, y que un Congreso lleve a cabo unas sesiones de esta envergadura con personas tan destacadas como las que hemos visto y con las tres personas que nos van a acompañar hoy día, yo creo que a los chilenos que están aquí en esta sala, más los que están viendo por streaming, más aquello que se informe posteriormente, deben valorarlo y deben a su vez ser un actor para proyectarlo. La cuestión fundamental que quiero tratar hoy día es cómo todo lo que hemos escuchado en estos días podemos transformarlo en un instrumento para proyectar una estrategia de Chile más poderosa. Y lo mismo para América Latina. En el trabajo que hemos hecho, la referencia está puesta allí, ustedes pueden buscar en CEPAL, con el apellido VITAR, y van a encontrar un trabajo que se llama Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina. Esto está en español, también en inglés. Y esto nos ha ayudado a mirar perspectivas posibles y cómo nos afectarían. Y de ahí deducir cómo la política tiene que tomar en cuenta estos factores y qué cambios tenemos que hacer en el país. La CEPAL, acá está el director del ILPES también, Jorge Matar, Diálogo Interamericano, entre otros, han estado trabajando para hacer una contribución, a hacer una estrategia nacional. Y el punto principal es que no sólo están cambiando, como vamos a escuchar después a los siguientes expositores, las tecnologías, están cambiando los comportamientos sociales. De manera que el tema de la complejidad y de la incertidumbre como elementos que debemos enfrentar nos plantean un desafío bastante más grande respecto de cómo gobernar. Y la tesis que todos empujamos es que se gobierna mejor cuando se tiene una capacidad prospectiva del futuro. Y a partir de ella, la capacidad de diseñar una estrategia que nos conduzca hacia un futuro deseado que tenga el sustento ciudadano. Para eso hay muchos estudios. Hay una cantidad muy grande y los chilenos podemos posesionarnos de ello en las distintas esferas para lograr que estas realizaciones sean mejores y que podamos encaminarnos. ¿Lo estamos haciendo bien hoy día? Yo diría que no. Y por eso que lo que estamos discutiendo de cómo hacerlo mejor es fundamental. Ayer la Presidenta trazó un camino, señaló que van a tomarse medidas adicionales para reforzar esta capacidad prospectiva y estratégica en Chile. Y lo que quiero mostrar entonces es que cuando uno estudia el futuro no es para resolver problemas que no existen de un futuro que no conocemos. Es para mejorar la capacidad de resolver los problemas del presente. Eso es lo que mueve a estudiar el futuro. Y en ese sentido, a medida que se aceleran los cambios, uno tiene que tener necesariamente una mirada más distante. Esto ha llevado a que en los países desarrollados haya un avance relevante. Ustedes pueden tener acceso a todos estos trabajos que hay. Yo cité aquí algunos. Creo que de los importantes, lo que ha hecho el National Intelligence Council de Estados Unidos, el último documento es de los mundos alternativos. Europa ha estado trabajando, entiendo que va a sacar algo nuevo. Recién este año están un poco atrasados. Hemos estado en reuniones en que están analizando cómo cambia el mundo y cómo Europa tiene que adaptarse en su estrategia a ese mundo. El Banco de Asia del Desarrollo sacó un documento del Asia 2050. El Banco Mundial China 2030. Y hay un grupo que ayer lo mencionó también el presidente Piñera que se llama McKinsey y que hace unos trabajos bastante interesantes y también entonces en tecnologías disruptivas. En el caso de América Latina, en cambio, nosotros tenemos una política muy esporádica. Hay estudios. Por ejemplo, el Instituto de Ingenieros de Chile tiene un trabajo hasta el 2000, que se llama Chile 2025. Pero normalmente, como ven ustedes en la lista del Brasil 2022, que es donde se cumple el bicentenario de su independencia, o Guatemala o México, tome estos casos para el 2020, 30, 40, hay bastantes más, pero son trabajos que se hacen y se guardan. Y la diferencia con la planificación moderna es que esto es cambiando permanentemente. No se puede hacer un documento a 5 años, uno no sabe lo que va a ocurrir. Lo que hay que hacer es un sistema permanente de seguimiento, de diseño estratégico, y eso supone dos cosas. Una capacidad institucional y una nueva forma de pensar. Y eso es lo que tenemos que desarrollar en Chile y en ese sentido es que el trabajo que hemos estado realizando, es decir, en este mundo que viene, ¿cuáles son las principales tendencias globales que América Latina y Chile deben tener en cuenta? Y en todos los trabajos uno puede concentrar básicamente en estos 6 elementos principales. Hay varias cosas más, pero el grueso se concentra en una tendencia de tecnologías disruptivas, una tendencia del poder de los recursos naturales a nivel global, la escasez de agua, los desafíos energéticos, que ha sido un tema muy reiterado, los cambios demográficos en términos del rol tremendo de las clases medias, las migraciones que van en crecimiento, por cierto los elementos de envejecimiento en algunos países y de crecimiento en otros, y el desplazamiento del poder hacia la Asia. La ciudad del futuro como el polo donde se va a hacer la vida económica y la calidad de vida ciudadana a futuro cada vez más, un proceso de urbanización acelerado. El cambio climático, también tema que hemos recogido bastante, en Chile hay varios estudios en eso que muestran que esta cosa puede ser bastante más complicada, quién la está analizando para ver qué consecuencias tiene y qué hacemos. Y el empoderamiento ciudadano, que tiene que ver con la política, cómo se transforman los gobiernos y cómo estos cambios nos obligan a hacer la política de otra manera. Y entonces, en el terreno de las tecnologías disruptivas, generalmente se concentran en cinco las principales que yo he puesto acá. En estos días hemos visto el tema de la energía, reiterado, pero el tema de trascender las limitaciones físicas, el desarrollo de la biotecnología y de la capacidad humana de desplazarse. Nuevos materiales, todo lo que es el 3D printing o tecnologías de fabricación aditiva y relacionado con nanotecnología, y todo lo que significan las tecnologías de las comunicaciones, toda la evolución de la robótica y su implicación en las formas de trabajo, en el desempleo y en la capacitación. La prospectiva de estas cosas es fundamental para tomar decisiones hoy día. El que no mira hacia adelante no puede tomar buenas decisiones hoy. Y en este terreno, entonces, debemos reforzar la capacidad nacional de seguimiento. Hay muchos estudios a nivel mundial, no lo estamos haciendo como corresponde y como podemos. Si tomamos, por ejemplo, el tema de los recursos naturales, uno de los temas cruciales se plantea en todos lados, el déficit hídrico global. Y si ustedes ven este gráfico, van a apreciar que la parte oscura representaría la brecha de agua faltante al 2030. Se ve alguna de las proyecciones de McKinsey, de un documento que se llama Charting Our Water Future. Entonces, tú puedes aumentar abastecimiento, puedes mejorar la productividad, la eficiencia del agua, pero hay una brecha faltante, que además se distribuye a nivel mundial de distintas maneras. Ya lo tenemos en Chile, ¿cómo vamos a enfrentar aquella situación? Y en países donde hay escasez, como nosotros vamos a intervenir a través de la exportación de alimentos. La tendencia mundial en el uso de renovables también es muy fuerte. Fíjense ustedes que hasta el 2012, del 2006 al 2012, la tasa de crecimiento eólico, 25% al año, y 57% en solar. O sea, estamos frente a procesos que están recién iniciándose con una potencia de desarrollo bastante fuerte, pero que no tenemos la capacidad todavía de que esto signifique algo muy grande. El Parlamento chileno aprobó hace poco una norma que dice que el daño 2025, todas las formas renovables, incluyendo centrales de pasada, chicas de agua, van a representar el 20% de la generación. O sea, la velocidad es muy grande, y entonces una pregunta que uno se hace como chileno, ¿qué rol vamos a jugar en esto? Que vaya más allá que instalar y llamar a empresas extranjeras a que instalen. Para nosotros tener una propia estrategia y desarrollar capacidades humanas y tener una capacidad de innovación mayor. Y en el terreno de la demografía, ya vimos acá, nosotros estamos en 1,8 tasa de fertilidad hoy. Lo que se llama la tasa de reemplazo, o sea, el número de hijos por mujer, para mantener la población es 2,1. Nosotros vamos a crecer por migración de aquí en adelante. ¿Qué política de migración tenemos? De nuevo, la mirada a futuro, el cuadro mundial, nos tiene que hacer ver de qué forma enfrentamos. Hay distintas tesis ahí. Uno de los últimos estudios de gente de la Unión Europea es que calculan que la tasa de fertilidad está cayendo mucho más rápido a nivel mundial y que, por lo tanto, a la altura del 2030, 2040, se entra a estabilizar la población. Otros dicen que seguimos creciendo de los 7.000 a 9.000 millones en el 2050. Pero este es un tema que tenemos que estar siguiendo y qué implicaciones tiene. El efecto que esto tiene en el otro gran tema de discusión mundial, que es la expansión de las clases medias. Si ustedes ven la cifra que está aquí, 2009, 2020, 2030, si alcanzan a leer lo que es Asia-Pacífico, la proporción de las clases medias definidas en un estudio de la OCDE, ellos plantean entre 10 y 100 dólares por día, persona, para hacer clase media, que es mucho para Chile, pero en fin. Fíjense qué pasa en el caso del Asia-Pacífico de 500 millones en el 2009, 1.700 en el 2020, 3.200 en el 2030, con un aumento del total de la clase media mundial en Asia-Pacífico del 28 al 54 y al 66%. La magnitud de esa transformación puede Chile desconocerla para el diseño de sus políticas, de sus políticas de exportación. De nuevo, aquí estamos en presencia de un fenómeno mundial, no ha estudiado suficientemente por nosotros y sus implicaciones, con muchos estudios internacionales que podemos usar y cuyo efecto tendría un desarrollo distinto para nosotros. Y aquí les pongo otro ejemplo de esto de la necesidad de mirar hacia adelante mundial, no sólo nacional, si uno estudia sólo nacional no entiende lo que está pasando, tiene que ser global. Y en esa estructura del poder económico vemos que el Asia, tomemos China, pasa del 17% al 28% del producto en 2030, bajo ciertas hipótesis, y en general la India también se va del 6 al 11, nosotros estamos instalados en el Pacífico, se ha avanzado en la Alianza del Pacífico, entonces ahí hay una decisión estratégica, pero esa decisión estratégica no puede no contemplar estos elementos de una mirada global. Si uno mira Chile y América Latina, yo puse acá algunos elementos para que nos llame la atención de lo que tenemos que hacer los chilenos. Comparado con Asia, una de las grandes cuestiones que tiene que tenernos atentos a los latinoamericanos es que la distancia con el Asia está creciendo, las brechas están creciendo, nos las estamos reduciendo, generalmente nosotros miramos a los países desarrollados de Occidente, Estados Unidos y Europa, pero aquí en esta materia vemos que la mirada latinoamericana es bastante corta, yo recuerdo las declaraciones de personeros importantes de América Latina al 2009-2010 diciendo esta es la década de América Latina, y la década duró 3, 4 años, ya hoy día estamos hablando de un cambio de ciclo por el término de los precios de los productos. El estudio del Banco Asiático es bien impresionante, ellos se toman y hablan del siglo del Asia, lo pongo como referencia para tener una mirada más larga y ambiciosa que la latinoamericana, y fíjense ustedes que dicen en 1700 nosotros representábamos el 60% del producto mundial, vino la revolución industrial, después de la segunda guerra, 1950 estamos en el punto más bajo, y luego se produce una recuperación, pero nuestra apuesta es que al 2050 nosotros recuperamos el peso que teníamos en 1750. Entonces, es solamente el desafío de pensar con más ambición, pero el fenómeno principal que destaco acá, el color verde, el color verde es innovación para explicar las tasas de crecimiento y las fuentes del crecimiento, todo esto toma el periodo de 50 años, 1960-2010, y si ustedes se fijan, el azul es el capital, el café o rojo es el trabajo, y el verde es la productividad total de factores que se llama, que esencialmente es innovación. Miren ustedes, nosotros latinoamericanos, capital y trabajo, el verde chico, que tiene que ver con toda la discusión que hemos tenido acá sobre educación, tecnología, infraestructura, energía, y miren el este asiático, el verde es el más grande y los industrializados, por cierto, tienen una proporción enorme. Acá radica uno de los problemas mayores de América Latina y de Chile es el desafío comparado mundialmente que nos tiene que mover a un desarrollo más potente y lo digo mundialmente porque si nosotros comparamos con lo que hicimos nosotros hace 5 años o con lo que hace Bolivia o Brasil o Argentina, nos quedamos chicos y el problema no está aquí, el problema está en la evolución de lo que está ocurriendo en el mundo y esto es lo que se denomina la trampa del ingreso medio y lo que señala es que muchos países llegan a lo que tenemos nosotros, 20 mil dólares per cápita y no salimos de ahí. Curiosamente, en este estudio del Banco Asiático del Desarrollo, ellos toman como el camino inadecuado la situación de América Latina que no es capaz de escapar a la trampa de ingreso medio. la que sube es Corea en este diseño, en este gráfico y Brasil y Sudáfrica parecen como pegados a lo largo del tiempo e incapaces de romper esa barrera que significa exencialmente innovación, emprendimiento, organización democrática, en fin. Dicho eso y mirado el mundo, la pregunta es ¿cómo nos afecta para poder diseñar una estrategia potente? En todas las revisiones que hemos hecho de los objetivos de América Latina hay cinco que aparecen en todos los países. Se hacen de distinto modo pero son los mismos. ¿Qué son? Afianzamiento democrático y aquí hemos tenido varias discusiones sobre eso. Transformación productiva como un gran rezago especialmente en educación, en tecnología, en formación de trabajadores, infraestructura, energía. Inclusión social, lo hemos discutido, reducción de la pobreza y desigualdad como un factor que frena el desarrollo. La débil cooperación e integración latinoamericana, la más baja de todas las regiones del mundo, mientras Europa sobre el 50 de intercambio interno, incluso entre los países del Asia se acerca a eso, ASEAN 50. Incluso NAFTA, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos se acerca al 50. Aquí, 20, menos de 20. Y el cambio climático como una cuestión fundamental que incide sobre la seguridad alimentaria, la prevención de desastres y cómo nos preparamos a eso. Estos son objetivos que están en todos los planes estratégicos de desarrollo. Ahora, para nosotros es fundamental ver cómo este juego mundial de tendencias y de hechos inesperados, que también los hay, nos va a incidir en la materia de los objetivos. Si nosotros tomamos el afianzamiento democrático, miren esto que para mí por lo menos fue muy impactante, lo hemos visto acá, no se alcanza a ver bien, pero estos son los niveles de confianza no en las instituciones, en los otros ciudadanos. Dinamarca primero y el último Chile. Cuando usted tiene un país en que no hay confianza mutua, hay un problema institucional importante para abordar tareas de envergadura. No es que tenga una solución definitiva, pero tenemos que pensar en eso. y esto nos mueve a pensar en aquello. Si nosotros podemos adentrarnos y estar en una sesión especial como hemos tenido en los temas de cómo desarrollar la capacidad de aumento de democracia y profundización, esto es para mostrarle estos hombrecitos con color en los resultados de PISA, de matemáticas de los muchachos de 15 años, eso es PISA, del 2012, entre los 15 primeros, 7 asiáticos, entre los 15 últimos, todos los hombrecitos de color Latinoamérica, todos los países latinoamericanos que se miden ahí. Y si tomo ciencias es lo mismo, estos son los resultados últimos en materia de ciencias. Entonces, esto está demostrando también una necesidad estratégica de concentrar ahí, lo hemos dicho, pero comparado con otros y especialmente con los que están en la primera fila que son los europeos, los asiáticos que han pasado a los europeos, es una materia que a nosotros nos tiene que mover a tener el máximo de atención. Y esto también me ha llamado mucho la atención, aquí hay unas cifras de los estudiantes extranjeros en posgrado en Estados Unidos, son como 800.000. ¿Quién es el más? Lejos el primero, China. Lejos el segundo, India. Pero ¿saben lo más impresionante? El tercero es Corea. Todo Corea con 50 millones tiene más gente estudiando en Estados Unidos en posgrado que son buenas universidades que toda América Latina con 500 millones y nosotros somos vecinos. Obviamente, ahí hay una estrategia de formación de un capital humano avanzado que se decide por un Estado. No es el mercado el que puede andar resolviendo estos temas de largo plazo. Tiene que haber una acción distinta. Si esto mismo lo planteo en materia de agricultura, nosotros hemos dicho que somos potencia agroalimentaria y por eso el problema del agua es tan definitivo. Pero cuando uno exporta alimentos, ¿qué es lo que exporta? Agua. El tema del agua para nosotros es fundamental. Fíjense ustedes las cantidades de agua por kilo para producir estos bienes. Una naranja de kilo de naranja 560 litros de agua y uno de carne de res 15.000 litros de agua. O sea, aquí estamos frente a un problema. Los brasileros están exportando bastante carne. Esa va a ser parte de la discusión si el Mercosur negocia con la Unión Europea. Pero el tema principal que quiero mencionar es de nuevo. Yo, chileno, quiero exportar más alimentos. ¿Cuáles? ¿Qué me va a demandar la clase media china o india? Si son proteínas, si es otro producto. Esto de la mirada global para ver la estrategia nacional me parece fundamental. Lo mismo cobre. El peso de China para nosotros es fundamental. Nunca Chile ha sido más dependiente de exportaciones. Hemos vuelto a lo que teníamos en los años 80, 90, 50% de las exportaciones de minerales. Y el grueso en China. ¿No debe Chile estudiar los distintos escenarios en distintos cuadros y pasar a una cuestión distinta? ¿Cuál es esa cuestión distinta? Nosotros tenemos que, a mi juicio, ir a la formación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ir a una formación de estructuras más poderosas para poder inducir una diversificación de la estructura productiva nacional. Elegir qué no va a ser el mercado que nos lo diga todo. Y aumentar la complejidad. Hay estudios que señalan que el índice de complejidad te dice hacia dónde ir. Igual con agua. No cabe duda de que la desalinización de agua con energía solar está en el futuro del país. ¿Qué estamos haciendo en materia de solar? Estamos haciendo algo. Llamando a empresas extranjeras. ¿Por qué no podemos formar una empresa nacional de energía solar? Que empiece a preparar, que forme gente, que desarrolle, que se asocie con privados, pero que tome el tema solar como una cuestión estratégica nacional. Y si eso lo llevamos a la desalinización de agua, el temor de que nosotros tomemos el borde costero y lo privaticemos entero entregando desalinización a lo largo de todo el borde costero. Cosa que viene porque necesitamos agua desalinizada y tenemos una gran ventaja comparativa. Costa, larga y país angosto. Podemos llegar a cualquier lugar como se ha hecho en la minería. De nuevo ahí tenemos que tener una capacidad estratégica mayor. Y yo llamo a todas estas cifras y las proyectamos en las reuniones que uno puede hacer con los jóvenes para decir miremos por favor y tomemos iniciativa en esta línea. Y yo no quería dejar de mencionar también este tema que me llama mucho la atención. Estas son las proyecciones de población. Y a 2050 estos son datos basados en las Naciones Unidas. ¿Saben cuál es la línea azul? África. Población. El cálculo que hay es que si crecemos de 7 a 9 mil millones de población 2 mil más de aquí al 2050 que mil estarían en África. Entonces de nuevo estamos abriendo embajadas en África. Traigo el futuro al presente. Nosotros tenemos que tener esa visión para ser capaces de hacer una transformación importante en infraestructura, en lo que les dije en materia de agua, en materia de agroindustria, en materia de minería por cierto donde nosotros tenemos que tomar pasos importantes. Y luego por último quiero entrar al tema de las áreas donde nosotros tenemos ventajas porque no puede un país de 17 millones pensar en cuáles son, de qué manera podemos formar clusters u otra política de desarrollo a partir de estas áreas fundamentales. Tenemos que profundizar esto, cuáles son, cómo le sacamos provecho a ser el centro astronómico más importante del mundo, solamente que tenemos el aire transparente o vamos a aprovechar la concentración de energía para elevar la calidad de la ciencia y las matemáticas en la educación. Por ejemplo, podemos sacar ventajas de aquello en los glaciares. Nosotros tenemos ninguna ley que regule los glaciares, ¿se van a privatizar los glaciares? ¿O vamos a sacar pronto una ley y la reforma constitucional del agua? De nuevo, vuelvo al presente a partir de la mirada de futuro. ¿Cómo nos preparamos para el 2030? Chile necesita instalar el equivalente a lo que tenemos aquí hoy en el Congreso, esta comisión que felicitamos a nivel del Ejecutivo. El Ministerio de Planificación se cerró el año 2012. Chile no posee ningún espacio de reflexión estratégica ordenado. Uno viene aquí, se forma una serie de ideas, pero ¿dónde hacemos un trabajo sistemático? ¿Cómo logramos que estas transformaciones las procesemos? Y la tesis que aquí planteamos es que es necesario colaborar con las comisiones del futuro del Parlamento, promover y financiar grupos y centros independientes en las universidades de prospectiva y estratégica, crear una red latinoamericana para pensar juntos estos temas del futuro. CEPAL está haciendo, pensando aquello, yo creo que sería interesante, se va a formar otra red a fines de este mes en la República Dominicana, hay unas agrupaciones que se llaman Prospecta Colombia, Prospecta Perú, Prospecta Argentina que se han reunido, pero esto no toma masa crítica, no tiene la fuerza para empujar y tenemos que formar a mucho más gente. Esto que estamos discutiendo aquí no es para dar una charlita, esto es para formar sistemáticamente cómo se hace el trabajo de prospectiva y cómo se hace el trabajo de estrategia. Y termino en poquísimas palabras, pero creo que es fundamental que aquí tenemos que enlazar la política con la estrategia y la prospectiva. ¿Cómo se hace eso? Convencer a los políticos, yo me he convencido y le hablo a los demás. Primero, un buen político necesita una visión, un país necesita un sueño, tiene que captar los anhelos de una sociedad y proyectar y dar un rumbo. Está demostrado que aquellas medidas de política económica o las que fueran, que no tienen un sentido de largo plazo, no son recibidas por la gente como algo estable, como algo que se explica en una cierta dirección. Las cosas necesitan un sentido, clave para la política. Segundo, es importante para la política mirar a largo plazo porque es mucho más fácil ponerse de acuerdo en un país mirando a largo plazo. Y uno necesita acuerdos de largo plazo para sustentar una estrategia política. tercero, no hay forma de pensar el futuro si uno quiere cambiar una estrategia sin la ciudadanía a través de un proceso de debate nacional permanente a lo largo de las regiones de Chile, de los sectores, de todo el mundo. Es un proceso permanente, no es un salto que se termina, no es un proyecto. Y el otro factor muy importante es que en la medida que usted conoce las tendencias mundiales como hicimos recién esta operación, usted anticipa, ve qué oportunidades se le presentan y ve qué riesgos existen que usted tiene que enfrentar y eso es fundamental para desarrollar una estrategia efectiva. La tarea es enorme, ustedes pueden ser un factor más para incentivar este Consejo Chileno de Prospectiva puede ayudar un poquito, esto del Congreso puede ayudar mucho, pero nosotros podemos dar un salto en la calidad de gobernar si nosotros somos capaces de pensar de una manera nueva porque esto no es solo tener una prospectiva y una proyección y un numerito hacia adelante, es pensar en términos de complejidad, de incertidumbre, de afectos y anhelos de una sociedad para captar la fuerza de lo que se va a mover adelante. Muchas gracias, esta es la intervención que quería hacer y ahora me cambio de sombrero. Gracias.